pero qué tal trolazos cómo andan todo bien hoy amigos vamos a ver algo se acuerdan que ayer vimos ese corto de spider-man de terror de spider no algo así se llamaba bueno yo no sabía según me dijeron que el mismo creador de ese vídeo o sea el director también tenía otro hace un año más o menos uno llamado fiona que es también un corto de jelek también de terror que yo no lo he visto no tiene la menor idea este creo que de la misma persona de creo según quien me lo dijo sí pero bueno no sé yo no lo corroboré tampoco y me interesa saber qué clase de morbosidad será esto porque a parte dura mucho cuatro minutos es poco salió hace un año vean lo que tenemos acá fiora bueno acá se la ve bien un poco oscuro todo que hay un caballero me interesa me interesa porque quiero ver qué onda para qué para qué apunta esto que debe ser algo algo terrorífico seguro así que vamos a poner en grande no más y vamos a poner play activé los subtítulos creo que debe estar bien porque vieron que a veces cuando activas los subtítulos del mismo youtube te los traduce medio mal pero no creo calculo que está bien bueno acá ponemos en grande amigos y vamos a disfrutar esto como ya saben no voy a hablar mucho o sea voy a dar una opinión que otra mientras veo pero después cuando finalice todo daré mi opinión un poquito más larga no larga y venosa así que vamos para allá vamos a poner play amigos espero asustarme como lo quita vamos a poner play tipo todo abierto ahí en el medio así o no estás como lo quita parece que el dragón no está no la dragona no está Se va a transformar el orco Y tiene que dar un beso y ya está El sonido de los huesos Yo que vos corro chavo Que tiro la espada No se para que tiro la espada Yo que no hago ningún ruido Me quedo ahí, espero que esté bien llenita Jajaja, era obvio que le iba a pasar eso Por boludo Por haber tirado la espada Y por haber hecho ruido Muy cortito Muy cortito Me gustó más el de la araña porque se toque más largo Y hay más lore Pero está bueno Tenía bueno que haga una película así Yo tengo miedo que esta música tenga copyright Quiero ver si hay algo más Habrá algo más No hay nada más No hay nada más Está bien, está bien, está bien Me gustó, me gustó, es muy cortito igual Es demasiado cortito, cortito, cortito ¿Viste? Pero está bien, no estaba mal Sí, Fiona estaba como loquita Está bueno, está bueno, está bueno Pero me gustó más el otro El de la araña, el hombre de la araña Creo que está más peonado Con Shrek Estaría bueno que haga una película así Y sí podría dar miedo Sí, 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 sí No esperaba esto No tengo mucho que opinar Creo que voy a empezar a ver Si alguno tiene algún corto Que pueda ver así tipo de terror Y que se pueda reaccionar Me lo deja en bandeja de comentarios Está bueno empezar a traer cosas así, ¿no? O sea, está bueno, no está feo Así que, si alguien tiene algún video Tipo como estos Y que quiere que lo vea Me lo deja ahí en bandeja de comentarios Y vamos a empezar a traer esto Que suena interesante Para variar un poco, ¿no? Y creo que es un poco de... De aire fresco al canal Está bueno, sape, sape ¡Gracias!